Música Quisiera entrar por un suspiro de tu aliento Hasta el fondo de tu alma y de tus pensamientos Quiero saber si existió en algún momento La posibilidad de ser tu dueño Comprenderé si ahora ya es muy tarde De una ilusión no puedo hacer alarde Pues la oportunidad ahora la veo perdida Dentro del pensamiento se quedó cautiva Déjame los sentimientos porque ya no podía Cargarlos en mi pecho Por conservarlos siempre en una tumba fría Me ganó la batalla la melancolía Pues la oportunidad ahora la veo perdida Dentro del pensamiento se quedó cautiva Derrame los sentimientos porque ya no podía Cargarlos en mi pecho Por conservarlos siempre en una tumba fría Me ganó la batalla la melancolía Comprenderé si ahora ya es muy tarde Una ilusión no puedo hacer alarde Una ilusión no puedo hacer alarde Me ganó la batalla la melancolía Me ganó la batalla la melancolía Pues la oportunidad ahora la veo perdida Dentro del pensamiento se quedó cautiva Derrame los sentimientos porque ya no podía Derrame los sentimientos porque ya no podía Cargarlos en mi pecho Por conservarlos siempre en una tumba fría Me ganó la batalla la melancolía Porque jamás te dije que te quería Cargarlos en mi pecho